Hace unos meses ya conocí, tocó un sonrisa En el norte, en la flor, era muy bueno también Vivo con mi voz, en mi cabeza y en su nombre Todo el tiempo, pero todo el tiempo, jamás en la vida En el norte, en el norte, en el norte, en la flor, era muy bueno también Mientras mis latidos, aunque nunca se tocan, y aunque nunca se tocan Te amo tanto, te parezco, y te temía tantas veces Y aunque no nos conoce, y aunque no te cuento Solo quiero estar contigo, y algún día estar siguiendo mis latinos Y aunque nunca se tocan, y aunque nunca se tocan Y aunque nunca se tocan, y aunque nunca se tocan Te amo tanto, te parezco, y te temía tantas veces Y aunque no nos conoce, y aunque sos tú Te cuento, solo quiero estar contigo, y algún día estar siguiendo mis latinos Y aunque no nosвонía, no nos Coach